Hola, mirad, hoy vamos a hacer decoración de esta preciosa galleta para el día del padre, es como una medalla. A la hora de decorarla vamos a necesitar que se pegue el fondant en la galleta, para eso vamos a emplear leche condensada, vamos a poner en la galleta un poco de leche condensada, entonces mirad, tenéis que coger un cortador que sea aproximadamente del diámetro de la galleta, o si no, ya os digo, con un vaso o algo que tenga este diámetro, para que nos permita cortar el fondant más o menos de ese tamaño. Presionamos, lo movemos un poquito y ya tendríamos la parte de abajo de la galleta. Como ya está untada con la leche condensada, lo que vamos a hacer es simplemente ponerlo en la parte de arriba y suavemente, con la yema del dedo, la vamos pasando para que se quede la superficie lisa. Vamos a cortar por toda esta zona, entonces sería otra vez el mismo diámetro, presionamos y diréis, vale, pues aquí nos queda otra vez un círculo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es con otro cortador más pequeñito, o otro vaso, o otra tapa que tengáis más pequeñita, vamos a calcular para que podamos cortar aproximadamente por dentro y que se nos quede solamente el círculo, ¿veis? En este caso yo como tengo pegamento comestible, os voy a poner todo alrededor de la galleta, un poco de pegamento que me permita que la parte azul de la orla se quede pegada. Vale, entonces ahora cogeríamos esta parte y la ajustaríamos en el borde, vamos a cortar dos trozos, intentad hacerlo en recto, ¿vale? O así, o con un cuchillo también se puede hacer. Dos trozos, pues aproximadamente iguales. En este caso vamos a cortar un poquito más a este. Vale, todavía se nos ha creado un poquito más ancho. Así. Estos dos trozos son muy largos, pero no importa, después los cortamos. Y lo que vamos a hacer en el extremo va a ser cortarle unas puntas, así, una por un lado y otra por otra, en forma de triángulo, de manera que nos quede así. Para ahora, cuando lo pongamos en la galleta, que parezca la parte de abajo de la lazada. Vale. Ahora ya nos valdría. Podríamos cortarlo incluso un poquito más, pero lo que vamos a hacer es poner un poquito de pegamento, no en la parte de dentro, sino en la parte de aquí fuera, porque ahora lo vamos a pegar a la galleta de la siguiente manera. Mira. Lo vamos a poner aquí abajo, presionando un poquito con el dedo, y doblamos esta parte. Para que parezca que sale directamente de la orla. A ver, no se nos ha quedado bien pegado. Vamos a hacerlo así. Así. ¿Veis? ¿Faltaría ahora? Bueno, pues ahora mismo nos faltaría ponerle el mensaje que vosotros queráis en la parte del centro a vuestro papá. En este caso, yo he puesto al mejor papá. Pero vosotros podéis poner a mi querido papá, a mi papito, lo que vosotros queráis. ¿Vale? Y bueno, pues espero que os quede muy bonito. Siempre ponerlo, eso sí, con un rotulador comestible. Y nos vemos en la siguiente galleta. ¿Vale? Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.